Vamos a revisar también parte de ese trabajo. Estamos en contacto con Enzo Oliveira desde Europa, por supuesto, para que nos cuente detalles de lo que fue esta conversación, Enzo, abrazo para ti, que ha tenido mucha repercusión acá en Chile, pero fundamentalmente también para destacar la campaña de eso. No es fácil que un jugador del medio chileno deje el fútbol nacional y se incorpore de manera efectiva y tan rápida a la titularidad de un cuadro francés de primera línea, como lo es el Toulouse. Y eso habla, por supuesto, de todo lo que él se preparó y cómo estaba aguardando este momento para aprovecharlo. Buen día, Enzo, abrazo gigante. No lo escuchamos, ¿sí? Yo no lo escucho, por lo menos. Está muteado, parece, querido Enzo. Ahí está la camiseta. No, ahora sí, perfecto. Qué maravillosa, está bonita. Esta es la camiseta del Toulouse y acá, por supuesto, con la firma de Gabriel Suazo. Estas imágenes las hemos estado compartiendo a través de las redes sociales de redgol.cl para la gente que nos está viendo a través de podcast, en radio, los que nos están escuchando en radio, acá en mi mano tengo la camiseta del Toulouse, la número 15 de Gabriel Suazo. Él lleva el apellido Suazo. Me la firmó, un regalo que se lo agradezco mucho. La verdad que esta fue la primera entrevista que dio. Ahí está muy bonito el logo del Toulouse. Ahí lo estoy mostrando también para la gente que nos está viendo. Ahí está el Toulouse Football Club 1937. Bueno, esta es la camiseta. Bonita la camiseta, la verdad. Muy bonita la camiseta de Gabriel Suazo en el Toulouse. Yo siento, muchachos, que fue una entrevista muy humana. Es una entrevista bastante humana y que verla entera. La estaremos compartiendo seguramente a través del YouTube de Redgol completa. Estuvimos 25 minutos hablando con él en exclusiva para Redgol. Es una entrevista larga. Habló de muchos temas. Por supuesto que se compartió durante los últimos días lo que tenía que ver con la actualidad, que era el clásico, por supuesto. Excapital de Colo-Colo, futbolista importante en los últimos años de Colo-Colo. Pero es una entrevista bastante larga que en las próximas semanas, en los próximos días también se compartió junto con lo que tiene que ver con la selección chilena y la fecha FIFA, muchachos. Es el partido contra Paraguay. Sí, sabemos que para hoy seleccionamos dos respuestas de Gabriel Suazo. Pero me gustaría que nos cuentes detalles un poquito de la entrevista del off también. De que cómo lo ves tú adaptado. Sé que por ahí en algún momento se refirió a este tema de la lengua, cómo lo está trabajando. La otra vez cuando estuviste en Chile lo pudimos conversar. Tú no lo conocías. Qué percepción te quedó él desde su profesionalismo, desde las ganas. Todas esas cosas que la gente no puede ver en un video como el backstage, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo viste tú? Mira, para contar una infidencia, que lo contamos también en la entrevista. Esta es una entrevista que nosotros teníamos cerrada con él cuando él llegó a Toulouse. El club no tenía ningún problema en dar la nota porque para el club es importante tener pantalla y tener, digámoslo, fondo mediático para un jugador como Suazo. No están acostumbrados ellos a dar tantas notas porque no es un equipo grande el Toulouse. Es un equipo chico, un equipo que la está peleando, la está remando. No hay solicitudes de entrevista así a gran escala. Entonces, claro, les llamaba la atención que varios medios pidieron la nota. Ellos tienen como por política hacer las notas en el club. O sea, hay que ir hasta allá para hacer la nota. No es que lo llamaban por teléfono. Hay que llegar ahí porque les gusta estar con el jefe de prensa ahí sentado al lado. Habían dos personas alrededor. Una persona de comunicaciones, el jefe de prensa del club también, escuchando todo. Uno de los del departamento de comunicaciones entendía muy bien español. El otro era Franchute Cerrado. No cachaba mucho, por así decirlo. Antes de la nota tengo que dejar claro que nos pidieron los temas, nos pidieron las preguntas. Eso también habla mucho de lo bien que se maneja el club a nivel comunicacional. O sea, ellos querían saber qué íbamos a hablar. Y también el jugador. O sea, Suazo le pidió al club, no las preguntas, pero sí los temas, más o menos, para prepararlos. Y eso también habla muy bien de él. Es un chico que habla muy bien. El Edson me lo contaba cuando estuvimos en Santiago. Es un chico que se comunica muy bien. Tiene un discurso que no es el típico cassette del jugador que le mete play y habla siempre, bueno, paso a paso, vamos a seguir trabajando. No. Es un chico muy analítico, muy interesante. Y con esto cierro en cuanto al backstage. Esta nota nosotros la habíamos pedido cuando él llegó. Pero el propio jugador, a través del club, me dijo, mira, no te vamos a dar la entrevista ahora porque él quiere jugar. Él quiere jugar, él quiere rendir, él quiere demostrar que está para jugar en Europa. Y después, cuando juegue, te va a dar la entrevista. Ese es el compromiso. Yo creo que cumplió, no solamente con la camiseta que tengo acá, que la vuelvo a mostrar porque está buenísima. No solamente cumplió, sino que también cumplió en cancha, que es lo más importante de Rodrigo Edson, que es jugar. ¿Sí o no? Mentalizado en eso, cuando te dice eso, porque tengo la oportunidad de conocer a Gabriel, es desde su convicción. Él siempre se pone metas, se convence de que lo va a lograr, y te digo, te voy a dar la entrevista, pero cuando esté jugando. Y en ese momento, ¿te acuerdas que hubo alguna declaración del técnico que a los refuerzos le faltaba para jugar? Que a la semana se terminó ganando un puesto. Oye, ¿sabes qué? Lo otro que me llamó la atención está físicamente, está cuadrado, está así, está un toro. Lo noté, yo lo había visto en algún momento en Chile, hace un montón de años atrás, ya en su inicio. Lo vi en los partidos con la selección chilena en Europa, pero el cambio físico que tiene, cuando lo vi ahora, hace una semana, me llamó la atención. Lo físico, el trabajo físico que ha desarrollado en este tiempo es brutal, es tremendo, está cuadrado. Yo se lo dije, viejo, está cuadrado, así literalmente. La verdad que está muy fuerte. El otro día jugó anduvo muy bien, se ganó el puesto por la banda izquierda, ya jugó contra Alexis en el Marsella, ya jugó contra Messi en el Paris Saint-Germain, ha tenido muy buena crítica por parte del medio francés, que tiene un paladar bastante fino, y se ha desarrollado, me parece, en esta vuelta larga, digámoslo, porque él ha dado la vuelta más larga que otro tipo de jugadores, pero bastante interesante. ¿Les parece, muchachos, si escuchamos la primera? Vamos con la primera. Sí, es su forma de jugar en Francia, que tiene que ver con lo que estamos analizando ahora. Gabriel Soazo, en exclusiva, ahí en la sala de prensa del Turus, para Red Gold. Sí, bueno, algo que pide mucho el técnico, que es también lo que pasaba en Colo-Colo, que si bien, obviamente, es muy importante a la hora de atacar, también es muy importante a la hora de mantener un equilibrio defensivo, es decir, si ataca Mikel, el lateral derecho, por su banda, yo tengo que ser un equilibrio defensivo, no es todo atacar y ir tonta a loca, entonces también eso es muy importante. Aquí te enfrentas a extremos cada semana muy, muy fuertes, rápidos, explosivos, que son difíciles de marcar, entonces también ese es un objetivo importante para mí, cada partido poder ir mejorando también defensivamente, y luego la hora ofensiva, tener una salida clara desde atrás, que creo que siempre me lo han recalcado el técnico, que eso es una faceta importante de parte mía, tener esa salida clara, claro, pases entre líneas, que es muy importante, ya que nosotros siempre buscamos los cuadrados que se llaman, que son entre lateral, central y volante del equipo rival, tratar de buscar ese espacio con pases entre líneas, entonces eso también es muy importante, y luego a la hora de atacar poder asociarme bien, y poder definir o asistir a la jugada de manera correcta, así que ese es un poco los objetivos que te pone acá el técnico, y luego a la hora de la selección es un poco lo mismo, o sea, tratar de reflejar lo que estoy haciendo acá, cada vez que me toque ser llamada, me toque ser jugar, reflejar lo que he estado trabajando, y mejorar también poco a poco para seguir creciendo en la selección. Bueno, clarito, la tiene clara, hay un video, yo lo invito a ver uno de los últimos videos, Rodrigo Edson en la cuenta de Instagram del Toulouse, una triangulación, que es el primer gol del fin de semana en el triunfo de visita contra la Ñers, la pelota parte con Suazo, él hace la diagonal, mete un pase filtrado al medio, hace una triangulación, Pepa, primer gol del Toulouse. Me parece que este tipo de fútbol le beneficia mucho al equipo, que no es un equipo que tenga grandes figuras, que la han estado remando, están en la medianía de la tabla, recordemos que cuando llegó Gabriel Suazo, llegó con un equipo que estaba penúltimo en la Liga 1 de Francia, fue la gran pregunta que nos hicimos, no nos hagamos tampoco los que no lo sabíamos, o sea, muchos de acá criticaron la llegada de Suazo al Toulouse, se habló mucho del Besiktas, del fútbol turco, que son equipos que están mucho más arriba, pero el fútbol francés me parece que está por sobre, o una liga turca, o una liga de otro estilo, yo creo que la jugada fue riesgosa para Suazo, pero le salió buena. Hay que ver por todo en la chilena. ¿Quién tuvo mucho que ver, y que esto no se ha sabido, Sebastián Rosenthal, tuvo mucho que ver con la llegada de Gabriel Suazo al Toulouse? Otra cosa, bueno, te digo quién también tuvo mucho que ver, y sumo lo de Rosenthal, es verdad, que me lo dijo en la nota, lo van a poder compartir, Eduardo Berizzo, fue uno de los consejeros de Gabriel Suazo, le dijo, profe, mire, y él fue a hablar con Berizzo, y eso también habla muy bien de un chico que quiere estar en la selección, Berizzo ya lo fue a ver, eso también lo comenta la nota, Berizzo lo fue a ver a Toulouse, las primeras semanas, y Berizzo le recomendó anda a Francia, eso también habla muy bien de lo que él está proyectándose en el mediano plazo de la selección chilena, Rodrigo. Yo quiero valorar algo, que es la claridad con la que él expresa la idea, y habla abiertamente de fútbol, que no es una cualidad que abunde en el medio chileno, y por otro lado, él es muy inteligente, entonces, por ejemplo, cuando describe las diferencias, hay un aspecto donde yo creo que él va a crecer un montón, ya hemos visto la evolución de Suazo, de ser un jugador resistido, que jugaba en el medio, pasar a la banda izquierda en Colo Colo, y ganarse el puesto con absoluta suficiencia y capacidad, hasta llegar a ser el capitán del equipo, y uno de los mejores jugadores del plantel campeón del año pasado, pero acá en Chile hay un problema, que es muy difícil medir y encontrarse con jugadores que te encaren, entonces las obligaciones de un marca punta, son diferentes a las que él describe en Francia, donde sí hay estos abrelatas, estos jugadores que son rápidos, encaradores, que les gustan uno contra uno, y eso yo creo que va a representar para él, una evolución en su juego, que le va a beneficiar mucho, creo yo, y hablo el debate ahí, a la selección chilena. Sí, mira, Edson, un punto que se me quedó en el tintero de la pregunta anterior, me hablabas del tema idiomático, y también tiene que ver mucho con lo que dice Rodrigo, me olvide, él está estudiando francés, está a full con francés, pero con clase de francés, tres veces a la semana, hay que reconocer también que es un equipo en donde él me lo decía, de los 27 futbolistas del plantel, 20 son de diferentes países, o sea, el idioma que se habla en el equipo no es el francés, es el inglés, es el inglés, es importante, también está con clases de inglés y francés, Gabriel Suazo, que ya yo lo escuché cuando él venía llegando, un poco en el off the record, y lo que no se veía en cámara, cuando él venía llegando antes, hablando en inglés con la gente de prensa, o sea, él ya maneja inglés muy bien, y se está desarrollando francés, porque por supuesto, él quiere insertarse también en la sociedad, o sea, él está viviendo en Toulouse, una ciudad muy típica, tradicional del sur de Francia, y eso habla muy bien de él, y lo otro también que tiene que ver con el entrenador, Philippe Montanier, fue entrenador de Claudio Bravo en la Real Sociedad, en algún momento, entrenador de Griezmann en la Real Sociedad, un técnico que habla español, perfecto, que fue también un punto de inflexión para él tomar la decisión de ir al Toulouse, porque él tampoco se quería complicar la vida, me lo decía él, él también quería tomar un desafío, pero también tener algunos puntos, unos cimientos como de dónde agarrarse, bueno, hay un técnico que habla español, el técnico me quiere, me da esta posición por la izquierda, que ya me dijeron que voy a ser titular ahí, entonces también él fue inteligente en tomar esta decisión. ¿Les parece muchachos? Si escuchamos la segunda, lo que tiene que ver con la selección chilena, con lo que se viene con la roja, el momento de la selección, el partido amistoso, en fin, la segunda parte con Gabriel Suazo acá en Red Gole en la clave. Y la verdad es que lo veo con mucho entusiasmo, lo veo a cada uno de mis compañeros con muchas ganas, con un buen proceso que se está formando, con un equipo relativamente nuevo, obviamente con una mezcla de jugadores que poco a poco hay que ir reorganizando y encojando las piezas, no es fácil obviamente comenzar con este proceso, pero creo que poco a poco nos vemos sintiendo mucho mejor, si bien aún no se nota el resultado que todos creemos que es comenzar a ganar, y que es algo que tenemos en mente y que siempre salimos con esa disposición. Pero esa presión la sienten como que todavía no se ha podido ganar, lamentablemente, en el proceso, el jugador lo siente, lo sabe, lo comentan, y dicen, tenemos que ganar un partido, para afirmar el proceso. Obviamente uno lo sabe, y obviamente uno sale a ganar cada partido como si fuera el último, obviamente, eso uno lo tiene más que presente, y quién más lo sabe que la generación dorada, o sea, yo viví creciendo, yo viví viendo a esos jugadores, crecí viéndolo, viéndolo ganar, o sea, ellos a mí me enseñaron que se puede ganar y frente a cualquier rival, entonces, uno se contagia también de eso y quiere ganar cada partido, obviamente es un proceso nuevo, que cada vez nos vamos sintiendo mucho mejor dentro de la cancha, creo que si bien es muy importante ganar, es muy importante las sensaciones que uno tiene dentro de la cancha, porque cada vez va a estar más cerca al poder ganar, si uno se siente bien, se siente que es protagonista dentro de la cancha, que creo que el último partido sí lo hemos sido, no hemos conseguido el resultado, pero sí hemos presionado muy bien al equipo rival, hemos mantenido la posición del balón, hemos creado situaciones, no hemos podido conseguir la victoria, como te digo, pero las sensaciones creo que cada vez son mejor y seguimos trabajando para eso, o sea, si bien nos juntamos una semana, una semana y media y no más que eso, durante cuánto, tres meses, entonces es un poquito complicado, pero cada uno va con la mejor disposición para poder mejorar y que comiencen los resultados positivos. Interesante. Comiencen los resultados positivos, es verdad, por lo que todos queremos, y es lo más difícil, no hay nada para afirmar esa realidad, salvo la ilusión. Se cruzan varias cosas para el desglose, la respuesta con la intervención de Enzo también, que es muy buena, porque va haciendo cambios de inflexión en lo que, por ejemplo, en lo que tenía que ver con el resultado, en esta presión por el resultado que tiene esta selección de Berizo, y que está un tema, porque dice, no se ha dado el resultado, la presión está, pero él también habla de algo que, para el futbolista, lamentablemente hoy no está el Baza, que nos pueda llevar esa sensación, dice, pero la sensación, es que en la cancha estamos haciendo bien las cosas, el resultado no se da, pero tenemos buenas sensaciones, desde la presión, desde como estamos llegando al arco rival, y creo que eso siempre es un paso positivo, inclusive más que para el futbolista, para el técnico, porque cuando uno escucha, a los distintos jugadores, me parece que, más allá de cualquier crítica que genera el medio, y que es natural cuando los resultados no se dan, es que la percepción del futbolista sigue siendo positiva, hacia el cuerpo técnico, y me parece que eso refleja de cierta manera Gabriel Suazo, después dice cosas, hay que ir encajando piezas, porque también habla de que es un proceso nuevo, pero da a entender de inmediato, que hay que ir encajando piezas, porque hay una base que está, de la selección chilena, después una frase que puede sonar cliché, pero una realidad, que no es solo para los futbolistas de las nuevas generaciones, sino que para nosotros también, que la generación dorada, enseñó que se puede ganar, es una realidad, porque el fútbol chileno, su historia, era que, no ganaba, y un tema que no es menor, porque dice, es difícil, ¿por cuánto van? Tres meses, ¿y cuánto hemos entrenado? Una semana y media. Te digo algo, sí, te digo algo, Rodrigo Edson, esto es un off the record, me lo han comentado, en el ambiente de los jugadores, están molestos porque no se juegan dos partidos, están molestos porque no se aprovecha la fecha de FIFA, y se juega solo un partido, esto me lo han comentado, los jugadores en Europa, que es raro, muy raro, y están bastante, otros equipos están jugando dos partidos, como Brasil, como Perú, como Argentina, vaya el rival, Argentina juega con Curacao y Panamá, creo, partido un poco irrelevante, Uruguay juega en Asia con Japón y Corea, bueno, partidos de otro nivel, pero Chile juega un partido, contra Paraguay, me parece que, yo estoy con los jugadores, a mí me han comentado eso, lo recibí ese comentario, y hay una molestia un poco generalizada, en torno al plantel, directamente con la dirigencia. Pero mira, crúzalo con eso último que dijo Gabriel Suazo, es una semana y media de trabajo, porque es un tema, una problemática que tienen las selecciones, y no la tienen solo Chile, la tienen todos, pero los días de trabajo, terminan siendo muy poco, y cuando hay muchos jugadores en el extranjero, esa semana y media, muchas veces no, una semana y media completa de trabajo, porque hay un día de recuperación, de sacarse el viaje en avión, de sacarse el vuelo, de todas estas cuestiones, que tienen que existir, y es difícil avanzar para la selección, y con mayor razón, más aún, y hablábamos de percepciones hace un rato, de lo que deja la cancha, la percepción del futbolista es de molestia, porque no pueden jugar más, porque quisieran sumar más partidos, porque saben de la importancia de estos tiempos, y cuando habla de esta sin generación dorada, me enseñó a ganar, Gabriel Suazo, fue sparring de la selección chilena en las Copas Américas, hay algunas imágenes que se ve, muy chico, principalmente en la Copa América, que se gana en Chile, que él era parte de ese proceso, que era sparring, y estuvo bastante tiempo, siendo uno de los jugadores, que compartía ahí, con estos monstruos, en esa época, que debe haber sido muy importante, para el desarrollo de su carrera también. Mira, a lo que tiene que ver con, con lo inmediato, el equipo juega, el sábado, el Toulouse, contra el Lille, viene de ganar 2 a 0 a Lanyers, como visitante, y si nos vamos a la tabla de posiciones, yo les comentaba, que un equipo que cuando llegó Suazo, estaba penúltimo, hoy día están en la posición, en la undécima posición, con 35 puntos, mira, están sobre el Clermont, el Montpellier, el Nantes, el Stade d'Estoire, el Aucer, el Lanyers, me parece que un equipo, que ha agarrado seriedad, en la liga, en la liga 1 de Francia, arriba del Toulouse, bueno, está el Olympique de Marsella, con 66 puntos, digo, el Paris Saint-Germain, con 66, con 56, el Marsella de Alexis, después está el Mónaco, el Lille, el Niza, el Rheims, el Lyon, en fin, me parece bastante, bastante seria la liga 1, que está haciendo el Toulouse, muy seria. Oye, Enzo, tú tienes una, eres un privilegiado en esto del fútbol, porque puedes tener percepciones de distintas ligas, y muchas de ellas, in situ, te ha tocado ver la liga 1 en Francia, el fútbol español, la Serie A, en su momento, la Premier, y te ha tocado ver muchos partidos de Champions, pero principalmente enfocado en lo que es la liga francesa. Tácticamente marca mucha diferencia, no sé, con lo que podamos ver en Chile, y por qué te hago esta pregunta, desde lo táctico, porque cuando escuchamos en la primera declaración a Gabriel Suazo, él daba conceptos que eran interesantes, el equilibrio con el otro lateral, me pide el técnico, cuando pasa el otro lateral, yo tengo que quedarme un poco más, tenemos que mejorar defensivamente, tengo que tener una salida clara desde atrás, el DT me pide un pase entre líneas, y termina hablando esto de los cuadrados, de que tienen que moverse entre el lateral, los centrales del equipo rival, y atacar en ese cuadrado, son conceptos súper tácticos, y acá muchas veces lo hemos hablado, que al chileno, y particularmente al joven, Suazo ya no es tan joven como, no sé, como un Marcelino, pero que tácticamente cuando pasa otra liga, se complican, tácticamente en la liga francesa, ¿se marca mucha diferencia respecto al fútbol chileno? Sí, por supuesto, yo creo que mira, hay mucha más diferencia a nivel táctico, con la liga italiana, eso tengo que dejarlo claro, el ordenamiento, el cómo enfrentar al rival, la preparación de los partidos, el no recibir goles, primero, es una máxima del fútbol italiano, no recibir en più, dicen los italianos, no recibir más goles de los que puedo hacer, eso en cuanto a lo táctico, pero yo destacaría en el fútbol francés, que tienen un ordenamiento táctico muy organizado, pero hay algo que desarrollan muy bien los franceses, y que lo vimos, que no lo tenemos en el fútbol chileno Epson, lo vimos en el clásico, ¿cuántas triangulaciones vimos el otro día, en el partido entre Colo Colo y la U? A mí el partido me dejó con un sinsabor, estamos hablando del clásico mayor del fútbol chileno, y también eso habla de la adaptación que ha tenido Suazo, porque tú vienes desde Chile, directamente, sin escalas, a Francia, y yo a Suazo lo vi, lo vi, los partidos los vi, completos, contra el Marsella y el Paris Saint-Germain, que son los dos equipos más duros de la Liga 1 de Francia, no lo dicen solamente los puntos, sino también las figuras que tiene, que se ha adaptado muy bien, es un chico, es un chico yo creo que, inteligente, lo decía el entrenador cuando llegó, es un chico que tiene muy buen pase, y es lo que le están sacando jugo a Barrio Suazo hoy día, tiene una salida de balón muy limpia, muy limpia, yo no sé si eso se lo da Colo Colo, o puede ser que sí, venir de un equipo grande, porque vienes de Colo Colo, un equipo grande que tiene la pelota, el 70, 80% de los partidos, y vas a llegar a un Toulouse, en donde no vas a tener la pelota, en donde vas a jugar contra el Marsella, mirá los equipos que están adelante, el Marsella, el Mónaco, el Rennes, el Niza, el León, son equipos grandes que tienen la pelota, entonces, ¿qué vas a hacer tú cuando juegas contra el equipo grande? Tienes que defender, y Suazo ha andado muy bien en esas dos, lo primero, en el tema defensivo, que a nivel físico, él se dio cuenta que estaba físicamente, uno o dos, tres escalones más abajo que el resto, se preparó a full, el club le puso un preparador físico personal, y hasta el día de hoy lo tiene, está trabajando en doble marcha, y después voy con el tema que me decías tú, del ordenamiento táctico, o sea, él tiene súper claro su rol, lo primero es defender, pero a nivel de salida de pelota, de la salida limpia de la pelota, que es algo que tanto necesitamos en el fútbol chileno hoy día, a mí me parece que Suazo ha sido un tremendo aporte con el Toulouse, o sea, si tú lo ves, en la jugada específica, él no es un jugador que va con la pelota larga, sino que siempre busca la triangulación, él sale por la banda izquierda, y él siempre busca el pase filtrado al medio, hagan ejercicio de nuevo, busquen ese videíto que está en Instagram, lo vamos a buscar, en el Toulouse, en la cuenta del Toulouse, y es un ejemplo clarísimo del rol que tiene hoy día Suazo, a nivel defensivo está fuerte, lo vimos en algún mano a mano con Alexis, lo invito a que vean la nota completa en Red Goal, en YouTube seguramente la vamos a subir completa, le pregunto por los duelos que tuvo con Alexis Sánchez, y él dijo, bueno, me fue más o menos bien, porque perdí uno y gané otro, y esa típica jugada de Alexis, que cuando Alexis recibe de espalda, tú no sabes si va a ir por la derecha, o va a salir con la pelota, con control dirigido por la izquierda, entonces ahí él se vio súper complicado, porque es un jugador que es indescifrable, pero una sí se la saqué, y otra no. En la que ganó no lo dejó girar, me acuerdo perfectamente, sobre la banda, fue muy sobre la banda, casi en la lateral. No lo dejó girar, porque primero ya lo conoce, por supuesto, lo conoce en memoria, yo creo que eso también, lo marca muy bien Suazo, ha sido un jugador inteligente, que dentro del, no estoy diciendo que no es Roberto Carlos, no es Marcelo, pero un jugador que es un futbolista serio, y eso a mí me gusta, es un futbolista serio, que se está jugando sus fichas con lo que tiene, y lo que tiene lo puede potenciar, y lo ha estado potenciando muy bien. Así que me quedo con una sensación muy agradable, muchachos, de vuelvo a mostrar la camiseta, porque es otra para la colección, acá está la... No, tremenda, eso se va a marcar directamente, yo creo, ¿no? Se va a marcar. ¿Y a cuántas tienes Enzo en tu colección? A ver, de los chilenos, todas, menos la del pitbull, la del Boloña, que el pitbull ha sido el único jugador que no he podido, con Alexis, Alexis lo entrevistamos cuando llegó a Marsella, cortito, hacía ese tipo flash interview, pero me la guardé la camiseta, me la firmó, o sea que de los seleccionados chilenos en Europa, la única que me estaría faltando hoy, es la del pitbull, del Boloña, de Gary, sí. pero no, que volvió a jugar el fin de semana. No va a faltar la oportunidad, y lo vamos a tener nuevamente acá en Red Gold, porque excelente el trabajo que ha hecho Enzo Oliveira, con esta entrevista de Gabriel Suazo, que usted en extenso puede revisar en RedGol.cl. Enzo, como siempre, abrazo gigante, un placer conversar contigo, y estamos en contacto, porque ya la próxima semana vamos a empezar a meternos en la selección. Sí, muchachos, ojo, este fin de, es el clásico del fútbol español, así que ahí vamos a estar, seguramente viernes, con algún toquecito, cuando ustedes quieran, viene un clásico Barcelona, que está en el horno, con todos los problemas, con los árbitros, y con la, y con todos los sobornos, y todo este cuento en el Barça, y por supuesto, del otro lado en Real Madrid, así que ahí, cuando ustedes toquen el teléfono, vamos a hacer la previa. Hoy, hoy y mañana Champions, también estaremos hablando de eso. De hecho, nosotros lo vamos a abordar en un ratito, que sería interesante lo de hoy. Claro que sí. Exacto. Enzo, abrazo grande, nos vemos. Adiós. Y nosotros, siete con cuarenta y dos, nos vamos de inmediato, a nuestro.